En verdad no sé nada que es lo que pasa conmigo, que realmente no. ¿Por qué te apretaron de nada? No entiendo, no entiendo, no sé nada en verdad por qué me apretaron. ¿Cuál es tu apretón? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que tú piensas? Que investigue la justicia, a ver qué es lo que ellos piensan conmigo, qué sé yo. ¿Y que se ocupó una email legal? ¿Usted me la vio a mí encima? Yo no. ¿Pero tú a ti te apretaron? No, yo no tengo email legal, ¿qué hay email legal? Pregúntele a ellos si me la ocupan encima, me la vieron. ¿Qué es email legal? Yo nunca he usado email legal, no sé email legal, ¿me entiendes? ¿Entonces cuál es el llamado que tú le haces a la justicia? Que se aclare que esto y que se resuelvan, porque yo no tengo que ver con nada de eso. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Atleti Palacio. ¿A qué te dedicas hablando? Yo trabajo así, haciendo labores mecánicas, en talleres, despachando piezas y cosas así. ¿Cómo es tu nombre? Llebre José Marte Molina. ¿Entonces por qué te apretaron? No sé, le estoy diciendo que no sé en verdad.